El Tribunal por unanimidad resuelve, primero, absolver de culpa y cargo el prevenido en autos López Sergio Alberto de condiciones personales sobrantes en autos respecto al delito de desobediencia judicial, artículo 239 del Código Penal, por no existir tipicidad en el hecho atribuido. Segundo, condenar al prevenido en autos López Sergio Alberto de condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 10 años de prisión con costas y demás accesorios de ley por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja en grado de tentativa, hecho perpetrado en perjuicio de Carla Magalí Villarroel, procediéndose a revocar la pena en sus presos oportunamente impuesta. La calificativa, digamos, con la que se trae desde la IPP, es una calificativa que es una reclusión o prisión perpetua. Conforme al que ser grado de tentativa, conforme al artículo 42 y 44 del Código Penal, hace referencia a que cuando hay tentativa, la pena sería de 10 a 15 años. Por lo tanto, se solicitó la pena de 10 años correspondiente. En cuanto a las evidencias, sí, había... ¿Arma de fuego? El arma de fuego se pudo, digamos, ratificar de que hubo disparos, conforme a la declaración de los testigos y a los hechos y a la información del perito, del médico forense, que ratificó la lesión en su hombro derecho por parte de la víctima, donde había un raspón, digamos, de un arma. Es decir que nosotros apuntamos al dolo, el dolo de la intención, digamos, de llevar el arma ya sabiendo que él la tenía cargada, y fue que disparó. Por causas ajenas a su voluntad, no pudo cometer el homicidio, sería en este caso. Gracias. Gracias.